Pues comenzamos una sección nueva de elementos en la parte del proceso del diseño web. Es la parte del lanzamiento, todos los elementos que veremos a continuación tienen que ver con el movimiento del proyecto al servidor, la entrega al cliente, con toda la documentación y la parte de las analíticas y como siempre, cada vez que iniciamos una área nueva de elementos en este proceso del diseño, te recomiendo este libro que es muy bueno, muy completo, engloba todo lo que tienes que saber para poder crear una página web y como siempre, en la descripción del vídeo está el link. Bueno, pues el primero de los elementos que tiene que ver con el lanzamiento, es el test final. Antes de lanzarlo, por supuesto, antes de subirlo al servidor y hacerlo público, para que todo el mundo pueda acceder, tienes que hacer un test final. Te recomiendo que este lo hagas con el cliente. Tú ya le mostraste primero, en el test inicial que dijimos, cuál iba a ser el diseño definitivo, ya le explicaste cuál, cuál sería el aspecto, cómo se utilizaría, qué impresión tendría. El cliente en ese momento, en el primer test, te pudo decir, pues me gusta más esta opción que esta otra, cuando tú le enseñaste diferentes alternativas. Ahora ya el cliente espera lo que él te dijo. Y eso es lo que tú has desarrollado, de forma que ya no tiene que haber prácticamente apenas ningún retoque. Y si ya sabes, ¿no? Si es de estos clientes vejiqueros que te piden mil cosas a última hora, porque cambian de opinión constantemente, pues tú antes, te dije en los puntos de anterioridad, le tenías que haber advertido cualquier cambio, costará más dinero. Esto te guardará mucho las espaldas y te evitará que te pidan cosas constantemente. Así que, este es el test final. Lo presentas al cliente, ves que tal funciona, compruebas que todo esté ok, lo compruebas con él, para que ya que funciona, porque si no, después te andará llamando y diciendo, esto falló, no sé qué, esto no funciona bien y seguramente sea que él no sepa utilizarlo. Así que, el test final sirve para, si hay que hacer algún último retoque, se hace. Puedes hacerlo con diferentes usuarios, quizás con empleados de la empresa, a la que tú le provees la página, para que ellos prueben que tal, y ahí, si hay alguna conclusión a la que llegar, pues es el momento de hacer algún pequeño cambio. Y una vez que has hecho eso, ya queda todo el proceso definitivo. Ya lo siguiente es subirlo al servidor, para que sea público. ¡Gracias!